Buenas noches, queridos oyentes. Aquí les habla el poeta Adrián Terraciano desde Vitalito Huila, Colombia. Esto es un comienzo de la información cultural y literaria. Gracias José Carlos Arellano Ramos y Victoria Elizabeth Nowak por permitirme esta posibilidad de informar a todos los oyentes acerca de las actividades culturales y algunas que otras curiosidades. En principio quiero comentarles que el viernes 20 de septiembre pasado a las 7.30 pm hora de Argentina se presentó el poemario de la poeta María Cecilia Piscitelli llamado Desvelo. Esto fue en la SADE Central, o sea, la Sociedad Argentina de Escritores. Fue una muy, muy, muy bellísima, muy bella presentación y también muy emotiva junto a sus familiares y otros poetas y también de otros ambientes artísticos. También quiero anunciarles que el centro chileno Bernardo Higgins y la editorial 3 más 1 invitan a participar de la antología poética Homenaje al gran Vicente Huidobro. Un certamen poético del que saldrán seleccionados un total de 30 poemas. Los poetas deberán enviar un poema de no más de 25 líneas más una biografía propia de no más de tres líneas antes del 30 perdón antes del 3 de octubre de 2019. Pueden enviarlo al correo electrónico centrochilenobo así como suena con b larga centrochilenobo arroba yahoo.com.ar Y hablando un poco de concursos literarios, hay un sexto concurso de cuento y poesía de ciencia ficción llamado José María Mendiola 2019 en México. Dice, creemos que la ciencia ficción, tanto el prosa como el verso, estimula la imaginación de los lectores al exponer nuevas ideas y proponer futuros distintos en nuestro presente. Las bases son las siguientes. Podrán participar todas las personas cuyo idioma sea nativo y el español sin límite de edad a excepción de los miembros del Consejo Editorial Administrativo y colaboradores regulares. Las obras deberán ser inéditas y estar escritas en español. Quedan excluidos los trabajos previamente publicados en formato impreso o digital hasta antes del cierre de la convocatoria, así como obras que se encuentran en espera de dictamen o hayan resultado ganadoras de otros concursos. La presente convocatoria estará vigente del 1 de julio de 2019 al 1 de octubre de 2019 hasta las 23.59 hora tiempo de Centro de México. El tema es libre, versos libres, y será a la siguiente dirección de correo electrónico. verazogui21.gob.mx y bueno, les deseamos muchísima suerte a los que concursan en este certamen. Y para continuar con las noticias en esta oportunidad, con noticias desde Colombia, dice que durante el año 2019 ciudades como Bogotá, Cali y Medellín se han propuesto celebrar a la literatura. Gracias a las ferias del libro, cientos de ciudadanos han podido disfrutar de los diferentes espacios y beneficios que ofrecen estas festividades. En el primer semestre del año, Bogotá inauguró la Feria del Libro. Allí, el país invitado fue Colombia con motivo de conmemorar el Bicentenario. Ahora llegó el turno para Medellín, donde desde el 6 hasta el 25 de septiembre, se tendrá como invitado a Chile y a más de 400 personas alrededor de 18 países para que inciten la formación de lectores. La próxima fiesta del libro es en Cali, el 20 de octubre, donde se tendrá como país de honor a Francia. Allí los caleños y visitantes podrán conocer al expresidente Juan Manuel Santos, quien compartirá su más reciente trabajo literario llamado La Batalla por la Paz. Para más información pueden dirigirse a Arroba Revista Semana con el hashtag Colombia Literaria. Reitero, el hashtag es Colombia Literaria. Y bueno, los invitamos a que se enteren mucho más de la parte literaria de este bellísimo país que es Colombia. Muchísimas gracias a todos los oyentes, gracias Juan José Carlos Arellano Ramos y Victoria Elizabeth Nowak por esta oportunidad y bueno, será hasta la próxima. Que tengan muy buena noche y buen descanso. Y que la Diosa Dorada esté siempre con ustedes.